Música Música El lugar comienza aquí, en esta parte del mapa, Portugal. Y luego un montón de carabelas. Es el camino de la ruta marítima de este país y la gran expansión. Música Dentro del sudoeste de la península ibérica, sobre las costas del Atlántico Norte, se encuentra Portugal, uno de los países europeos más cuidados, lindos e históricos del viejo continente. Es una de las regiones con mayor transferencia cultural con el continente americano, ya que desde aquí partieron la mayoría de las expediciones al Nuevo Mundo, desde finales del siglo XV y el siglo XVI. Portugal es una región que conserva un equilibrio entre sus regiones verdes, sus sitios con antigua historia, la conservación arquitectónica y el desarrollo de las ciudades modernas que hoy conforman la gran Europa. En este caso, junto a Mirta, visitaremos algunas ciudades de Portugal, descubriendo el color, las curiosidades y las experiencias que nos llenarán el alma de muy buenas sensaciones. Una vista del Cristo. Me comentan que tiene tan solo 3 metros menos que el Cristo del Corcovado. Le falta el morro. Pero desde aquí tenemos una gran vista de las colinas y de la edificación que tiene sobre ellas. Música Lisboa es pintoresca, armoniosa y encantadora. Es una ciudad especial y diferente que se percibe a simple vista. Lo primero que impresiona es su clima agradable durante todo el año, su ambiente de ocio propicio para caminar tranquilamente y su perfecto equilibrio entre lo histórico y lo moderno. Tiene alguno de los centros comerciales más importantes de Europa. Tiene playas de muy buena calidad a pocos kilómetros del centro y en lo que se refiere a monumentos, la ciudad de Lisboa es simplemente impresionante. Visitado por cientos de turistas durante todos los días. La iglesia y el monasterio de San Jerónimo. Música Estoy totalmente asombrada porque esta iglesia tiene un estilo tan pero tan variado con todos esos rocetones, un poco de frutas, las conchas de mar. Digamos que todo ese conjunto que yo ya había explicado tiene que ver con la época la más importante que ha sido todos los viajes marítimos. De aquí salieron todos esos barcos que descubrieron nuevas tierras, nuevos mundos y es natural que la expresión artística de la gente en la época en el siglo XVI tenía que ver con todo lo que era el nuevo, tenía que ver con el mar, las conchitas, las algas. Las frutas. Las frutas tenían que ver principalmente de los países tropicales por donde pasaron que traían lo que eran las piñas principalmente, palmeras, toda esa vegetación exótica que acá en Europa no se conocía y que lo trajeron los portugueses. Sí, también yo veo como un encadenado y tú nos decías que ese encadenado que está alrededor de las cuerdas de las carabelas. De las carabelas. Bueno, una historia que comienza aquí en este país, Portugal, que tiene tantas bellezas, tantos monumentos, tantas cosas para ver que uno tiene que dedicarle un buen tiempo para estar aquí, ¿no es cierto? Sí, por lo menos yo diría que estar aquí en Lisboa y una parte, una semana. El río Tajo es la columna vertebral de la capital de Portugal. Toda su actividad productiva, turística e histórica se desarrolla cerca de este río que además le da el marco paisajístico y hace de Lisboa una ciudad bella e imponente. A la vera del río, en el corazón de la ciudad, existe un punto referencial de los portugueses, la famosa Torre de Belén. Nosotros, este lugar es muy interesante porque es el barrio de Belén y aquí tenemos una torre, la torre que sirvió de protección para los cargueros. Realizada entre 1515 y 1519, sirvió en un principio como fortaleza para proteger la ciudad, luego se convirtió en el centro aduanero y hoy es un museo y patrimonio cultural de la humanidad como gran referente de la ciudad. Tanto la Torre de Belén como toda esta región costera de Lisboa tiene la esencia conquistadora de Portugal de principios del 1500, ya que desde estas costas partieron navíos en búsquedas de las nuevas tierras americanas, intercambiando culturas, costumbres, productos y formas de vida que aún hoy nos relacionan directamente entre americanos e europeos. Pero nuestra ruta por Lisboa ahora dejará la zona costera para atravesar la ciudad con sus tradicionales tranvías para llegar a la zona de las colinas y allí conocer el barrio de la Alfama con sus espectaculares vistas panorámicas. La mejor forma de recorrer la ciudad es abordar uno de estos tranvías que transitan por toda la ciudad. Colina, otra colina, suben, bajan. ¡Qué vista maravillosa! Desde la Puerta del Sol, este balcón, el Monasterio de San Vicente y el Panteón Nacional y allí el río Tajo. El barrio de Alfama es la máxima expresión bohemia de Portugal. Un lugar maravilloso, lleno de contrastes y puntos referenciales. Desde aquí podemos ver el paso del tiempo y las diferentes arquitecturas que han pasado por Lisboa durante toda su historia, ya que los diferentes tejados y fachadas muestran como una enciclopedia a una ciudad rica y variada en su cultura arquitectónica. Siete colinas tiene esta ciudad y ustedes saben que a este lugar traen muchos niños de la escuela para mostrarles este árbol. Le han puesto un nombre, Bella Sombra. ¿Pero qué es? Tiene una raíz tan curiosa y es un ombú. Un ombú y allí en el cartel podemos leer, dice Argentina, Uruguay, Brasil y Perú. La verdad que las raíces llaman la atención. Aquí, por ejemplo, esto parece un pie. Algunas parecen una cara. Dejamos el punto más alto de la ciudad para internarnos en el corazón histórico de Lisboa, la emblemática Plaza de Comercio. Los pequeños adoquines de la calle Augusta brillan. Yo pensé que los lustrarían. No, es por el paso de tanta gente. Y estoy justamente frente a la puerta de entrada de la ciudad, el arco de la calle Augusta. La Plaza de Comercio La Plaza de Comercio es una de las plazas más impresionantes de Lisboa. Es muy grande y aireada, y se encuentra a unos pasos de la entrada marítima principal de la ciudad. El lugar nació como el punto por donde entraban las mercancías de los barcos que venían de Brasil y otras colonias portuguesas. Llegaban y se comercializaban aquí y luego partían hacia diferentes puntos de Portugal. Si bien históricamente fue la Plaza del Comercio, el lugar también fue conocido como Plaza del Palacio Real, sitio que fue destruido en 1755 por un terremoto. En la parte norte de la plaza todavía se encuentra un majestuoso arco de triunfo que se construyó en el siglo XIX y que lleva hasta la Rúa Augusta, una de las calles comerciales más grandes de la ciudad. Me dijeron que aquí se encuentran la mayoría de los restaurantes, una de las peatonales, porque me contaron también que están tratando de que la ciudad tenga muchísimas más peatonales. Augusta es peatonal y el centro neurálgico que todo visitante quiere recorrer. Se ingresa desde la plaza a través del arco que tiene imponentes estatuas de personajes históricos como el gran conquistador Vasco de Gama o el Marqués de Pombal. Una vez fotografiado ese emblema tan referencial de Lisboa, se interna en un centro comercial peatonal que deja la historia atrás y se transforma en un punto donde la ciudad muestra su modernismo de gran capital europea. También podés hacer un recorrido a pie para conocer la arquitectura antigua de las casas de piedra, espacios de arte de la cultura europea de siglos pasados, monumentos, mercadillos, iglesias, monasterios, plazas y sitios que fueron declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Dejamos la capital de Portugal para empezar un camino por varios lugares de este hermoso país, ya que este próximo verano europeo, muchos están pensando en visitar sus magníficas playas de la zona central en Estoril y Cascáis. El Atlántico portugués y las pequeñas bahías formando playas le da una vida colorida y divertida a esta parte del país. Aquí se puede disfrutar otro hito costumbrista de Portugal, sus mariscos, el famoso bacalao y las sardinas tan reconocidas mundialmente. Descubro una ciudad turística, pero en realidad esto es un puerto pesquero, un pequeño puerto pesquero, dicen. Pero a la vez me comentan que todo el pescado que se consume en la capital, en Lisboa, se saca de aquí. Tiene diferentes playas. Esta es la playa de los pescadores. Dejemos esta zona central del país y viajemos hacia el norte para descubrir la gran joya histórica y cultural de Portugal. Allí, donde han quedado muchas huellas del paso del Imperio Islámico desde el año 700, pasando luego por la recuperación cristiana en el siglo X y su relación con el antiguo Imperio Portugués renacido luego de la expulsión de los árabes. El Hostal del Sol Spatermal te invita a vivir una estadía especial en la próxima fecha del TC en Termas de Río Hondo, con salida el 5 de mayo. Te ofrecemos aéreo, 3 noches de alojamiento, más una de regalo, desayuno y cenas incluidas, shows en vivo y sorpresas especiales, todo a un precio inigualable, para que vivas la mejor competencia del automovilismo argentino y disfrutes de una estadía inolvidable. Hostal del Sol Spatermal. Más salidas internacionales para viajar en el 2022. Seguimos viajando a Cuba, programando nuevas fechas. Con salidas el 18 de mayo y el 17 de octubre del 2022. El precio es inigualable y los cupos son limitados. Llámanos y te contamos todos los detalles. España y Portugal, con una salida especial el 23 de octubre. Aéreo, traslados, excursiones y alojamiento con desayuno, más 5 comidas incluidas. Recorriendo Madrid, Lisboa, Fátima, Sevilla, Córdoba, Costa del Sol, Granada, Valencia y Barcelona. Un viaje imperdible. Llámanos y te contamos todos los detalles. Hagamos juntos un recorrido completo por Turquía y Grecia en crucero, en una salida especial el 23 de septiembre. Aéreos, traslados, alojamiento y excursiones. En Turquía, desayunos y 6 cenas incluidas. Y en el crucero por Grecia, pensión completa con bebidas incluidas. Salida especial en septiembre. Viajamos al destino de mayor crecimiento de los últimos años. Dubái con encanto. Nueve días en hoteles de 5 estrellas con desayuno, aéreo, traslados, excursiones, más dos cenas especiales incluidas. Salidas de febrero a mayo del 2022. Llámanos y te contamos todos los detalles. Tenemos un viaje grupal fascinante e inigualable. Visitamos Croacia, Eslovenia y Bosnia, sumado a un yate por las Islas Dálmatas. Salida el 18 de junio de 2022. Podés consultarnos y reservar por WhatsApp. El Hostal del Sol Spatermal te invita a vivir una estadía especial en la próxima fecha del TC, en Termas de Río Hondo, con salida el 5 de mayo. Te ofrecemos aéreo, tres noches de alojamiento, más una de regalo, desayuno y cenas incluidas, shows en vivo y sorpresas especiales. Todo a un precio inigualable. Para que vivas la mejor competencia del automovilismo argentino y disfrutes de una estadía inolvidable. Hostal del Sol Spatermal. 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 Estamos en Braga, una ciudad portuguesa que se presenta bellísima, con unos edificios con muchísimas mayólicas, las fuentes y un jardín florido que se destaca en esta avenida. Braga fue fundada por el emperador romano César Augusto en el año 16 a.C., pero su gran desarrollo lo tuvo en los tiempos post-cristianos, cuando se convirtió en la gran ciudad de los arzobispos católicos, dejando iglesias impresionantes, monasterios y un sinfín de simbología religiosa que aún hoy se puede ver en sus calles. Un arco de entrada, un camino hacia el corazón de la ciudad y aquí a mi derecha el arzobispado. Ahora vamos a ir a la Catedral de Santa María. Este es el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Puedo descubrir sus calles empedradas, mucho granito en las paredes de la edificación y también muchos balcones enrejados. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de Olivera. Braga también ha sido reconocida mundialmente como ciudad de los jóvenes, ya que en el año 2021 fue sede del Gran Encuentro de la Juventud, trayendo el debate, la innovación y las tendencias de las nuevas generaciones a esta antigua ciudad. Cercano a Braga, hay otro imperdible para conocer esta interesante joya histórica y cultural de Portugal, el antiguo poblado de Guimaraes, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad y donde está emplazado su gran castillo. Guimaraes es la cuna de Portugal. Dicen que es aquí donde comenzó todo, porque aquí ocurrieron las guerras, es aquí donde nació y vivió el primer rey de Portugal, Afonso Enrique. Conocemos que el textil aquí en Portugal es algo que se destaca, ¿no? Podemos ver todo este bordado, me explican que todo realizado aquí en Guimaraes. Pequeños comercios como esta verdulería, donde encuentro fruta, higos, algo que por supuesto se come aquí, uvas, las ciruelas son bastante grandes, todo se paga en euros. Balcones floridos, mucha piedra, madera también, los balcones con esas rejas y estas calles empedradas por las cuales no puede transitar un vehículo, tan solo los peatones. Este castillo tiene nada menos que 11 siglos de historia. Fundado en el año 1000 para proteger a los monjes de un monasterio cercano de los ataques musulmanes, el castillo original estaba construido con madera y barro. Un siglo después se reconstruyó, tal cual lo vemos hoy en piedra. Pero este castillo tiene su fama por ser el sitio donde nació y se crió el primer rey de Portugal. Justo a la entrada de la ciudad se encuentra el palacio donde nació y vivió el rey Alfonso Enrique. La construcción totalmente de piedra con sus alas interiores, hoy museo. Alfonso Enrique se autoproclama el primer rey de Portugal en el año 1131, expulsando a los últimos musulmanes y entrando en una nueva lucha por el territorio con el reino de Castilla. Esto fue así hasta principios del 1300 cuando Portugal gana su victoria frente a Castilla y constituye el Imperio Real Portugués bajo el mando del rey Juan I de Portugal. El rey nació en el año 1111 y vivió hasta 1185. En el Sinterín, quizá en el 1112, fue bautizado aquí en la Capilla San Miguel. Es aquí donde fue bautizado Afonso Enrique, primer rey de Portugal. Ese gran hecho histórico de esta parte de Europa se consolida en esta región de Bajala, lugar donde se dio precisamente la batalla de Aljubarrota. Aquí, el rey mandó a construir el famoso Monasterio de Bajala, considerado una de las siete maravillas del país y monumento nacional de gran belleza arquitectónica. La construcción medieval que ofrece cada ciudad de Portugal es realmente magnífica. Sus iglesias, las 31 catedrales en todo el país, castillos, fortalezas y edificios en piedra decorados con las famosas cerámicas pintadas del estilo renacentista portugués, hacen de este paseo algo incomparable y más que recomendable para conocer en una visita por Europa. Uno tiene que llevarse esta vista adentro del corazón, porque este río, estas rías, esa montaña que vamos viendo por momentos tan agreste, por momentos con mucha vegetación, y esa edificación, todas con sus tejados, impacta el color, impacta la belleza que tiene este lugar. Lisboa, Braga y Guimaraes, atrapa e invita a visitarla una y otra vez. Tiene mucho para mostrar y muchas sensaciones que enriquecen la vida y generan energías positivas. Por hoy, la visita llega a su fin. Ojalá les haya podido transmitir toda la buena onda que hay aquí. Pero tenemos mucho más de Europa para recorrer juntos en próximos programas. Los espero la semana próxima. ¡Suscríbete al canal!